Pero a ver, voy a Tabasco, porque anoche Norma Sarabia, reportera del periódico Tabasco Hoy, reportera de información general, fue asesinada en el municipio de Huimanguillo. Norma estaba regresando a su casa, estaba tratando de entrar a su casa cuando dos sujetos en una motocicleta se le emparejaron, se le acercaron, le dispararon, le quitaron la vida. Hay una gran indignación en Tabasco y una gran preocupación en Tabasco por lo que está pasando. Es el sexto periodista que matan en lo que va del año en Tabasco y es el noveno periodista, el noveno comunicador en lo que va de la administración del presidente López Obrador que asesinan en el país. Esto fue en Tabasco y se podrán imaginar cómo nos sentimos los que estamos en esta labor al conocer este tipo de informaciones, que están matando a nuestros colegas. Esto fue en Tabasco. No se sabe ahora, no es una reportera que estuviera cubriendo la información policiaca como a veces se hace suponer que hay alguna relación, pero no es el caso. Esto fue en Tabasco anoche. Esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, fue secuestrado en el estado de Veracruz el reportero Marcos Miranda en el puerto de Veracruz. Marcos se dirigía a dejar a su pequeña hija a la escuela, iba prácticamente saliendo de su domicilio. Dos camionetas blancas se le emparejaron, lo persiguieron, se le emparejaron y lo secuestraron. Marcos Miranda dirige el portal en Facebook Veracruz al día. Ha sido un férreo crítico de la administración de Cuitláhuac García y le quitaron la vida. Lo que está pasando en Veracruz se enmarca en una larga, larga lista que ciertamente no tiene que ver con esta administración o por lo menos no empezó en esta administración, pero viene desde Javier Duarte, bueno, viene desde mucho más atrás. Veracruz pasa por una crisis de inseguridad que empezó al final del sexenio de Fidel Herrera que le heredó el cargo a Javier Duarte con los resultados que ya vimos que tuvo Veracruz con Javier Duarte. Hubo dos años de gobierno de Miguel Ángel Llunes que prometió el del PAN, que prometió que le iba a cambiar y que iba a hacer justicia y en dos años parece que Veracruz terminó en las mismas, si no es que un poco peor. Y ahora la gente en Veracruz decidió por Cuitláhuac García y llevamos en lo que va de la administración de Cuitláhuac García una espiral espantosa de violencia y de escándalos en los que el gobernador no termina de dar pie como la. Hay ahí en esa nota, al final, tenemos y lo quiero por supuesto compartir porque nada más para oír el tono de Erick Cisneros, escuchen ustedes a Erick Cisneros, él es secretario de gobierno en el estado de Veracruz y este, pues no sé, cómo le podríamos decir, si es una amenaza o si es un, no sé, se los dejo a su consideración es el segundo de abordo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hablando o mandándole un mensaje a los medios de comunicación a ver, lo vemos y lo escuchamos. Miren, aquí va a haber un parte de agua, esto es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas va para todos los veracruzanos. Con esto que hoy está pasando en Veracruz, aquí vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo, ¿sí? De personas que ni siquiera son veracruzanos aquí vamos a saber, lo digo por el lado de todos, porque hay algunos compañeros que defienden lo indefendible eso por eso lo digo, porque aquí vamos a saber quiénes realmente quieren estar del lado de la justicia ¿sí? y de la procuración para todos los veracruzanos, de respeto, de igualdad, de trabajo y de generación de procuración de justicia eso va para todos. Es un parte de agua, ¿sí? Es un parte de agua para todos, o sea, aquí vamos a saber quién es realmente acto por un interés propio, pues ahí tienen ustedes al señor secretario de gobierno, ¿no? Este, pues, nada más para que vean el tono de cómo están las cosas allá en Veracruz